1. Preparamos todos juntos la corona del Adviento. Cuatro sirios encendemos que preparan el encuentro. Un abrazo queridos hermanos, queridos amigos, que venimos caminando juntos en este tiempo de Adviento. Y de manera especial estamos encendiendo juntos los sirios de la corona de Adviento, de ese follaje verde, color esperanza, la esperanza del Señor, del Mesías, de un futuro mejor. Esa corona que tiene cuatro sirios, de los cuales hemos encendido dos y vamos a encender el tercero. Y primero recordemos el morado, cuando se nos invitaba al silencio, a la reflexión, a la penitencia, a la caridad. Y no sólo para esa semana, sino para todo el tiempo de Adviento. El domingo pasado la vela roja del martirio de Juan Bautista, una de las figuras del Adviento, el que va adelante, el precursor, el que nos decía el domingo pasado, preparen los caminos del Señor, que lo torcido se enderece. Y ahora nos preparamos para encender unos la vela rosada, que es un color litúrgico de el tercer domingo de Adviento. El rosado, el gozo, la alegría, el Señor está muy cerca. Entonces los que tienen la vela rosada, encienden la rosada, signo de alegría, signo de gozo, el Señor está cerca y también esperanza. Los que tienen la vela verde, encienden la vela verde recordando el verde del campo de los pastores, de las colinas y montañas de Israel, como lo describía el salmista, ya viene saltando sobre los montes como un cervatillo. ¡Qué hermosos son los pies sobre los montes del que anuncia la paz! Por eso encendemos la vela verde, esperanza, alegría, gozo y esa geografía hermosa del país de Israel, que a pesar del desierto, el verde predomina. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Continuemos caminando ya hacia el cuarto domingo de Adviento. Preparemos todos juntos la corona del Adviento. Cuatro sirios encendemos que preparan el encuentro.